Tú y yo Corazón, corazón Dos latidos con un mismo amor Junto a ti, junto a mí Este amor está diciendo sí Porque en la vida no hay nada mejor Que estar enamorado sintiendo el calor De un beso que nos damos con toda pasión Y un mundo de emoción Porque en la vida no hay nada mejor Que cuando estamos juntos unidos los dos Que cuando murmuramos palabras de amor De corazón a corazón Tú y yo, sólo tú y yo Besando y abrazándonos Tú y yo, sólo tú y yo Yo fuego consumiéndonos Corazón, corazón Dos latidos con un mismo amor Junto a ti, junto a mí Este amor está diciendo sí Porque en la vida no hay nada mejor Que estar enamorado sintiendo el calor De un beso que nos damos con toda pasión Y un mundo de emoción Y un mundo de emoción Porque en la vida no hay nada mejor Que cuando estamos juntos unidos los dos Que cuando murmuramos palabras de amor De corazón a corazón De corazón a corazón Porque en la vida no hay nada mejor Que estar enamorado sintiendo el calor De un beso que nos damos con toda pasión Y un mundo de emoción Porque en la vida no hay nada mejor Que cuando estamos juntos unidos los dos Que cuando murmuramos palabras de amor De corazón a corazón